¡Gloria a Dios, Génesis! Aconteció después de estas cosas, que probó Dios Abraham, y le dijo, Abraham, y él respondió a mí aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tú único Isaac, a quien ama, y vete a tierra de Morián, y allí ofrécelo, y ofrécelo allí, en holocausto, sobre un monte, que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y en albardo su mano, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto. Se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, Espera aquí, con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, adoraremos y volveremos. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac, su hijo. Y tomó en su mano el fuego, y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac, Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, Venme aquí, hijo mío. Y él le dijo, Aquí el fuego y la leña, ¿Más dónde está el cordero? Para ofrecerlo. Y respondió Abraham, Dios, se provee al cordero, para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Aleluya. A su nombre. Puedes sentarse iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Una fe inquebrantable. Aleluya. Si hablamos de fe, hablamos de seguridad. Hablamos de confianza. Es entender. Es entender. La palabra de ese. Hablar de fe es hablar de seguridad. De confianza. Es entender, depositar tu esperanza en aquello en lo que tú. Ha creído. Aleluya. La Biblia realiza una fe que es la que todo creyente sigue. Pero en el mundo secular, hay, como dicen la gente del mundo, pila de fe. Hay personas que depositan su fe en un negocio. Una esperanza. En eso allí. Otros se preparan académicamente, van a la universidad. Otros incursionan en la política. Pero yo digo que toda esa fe es una fe parásito. Una fe con caducasidad. Una fe que tiene fecha de vencimiento como una leche carnencio. Yo vengo a hablar de una fe diferente. Yo vengo a hablar de una fe diferente. Pero hay una fe en la Biblia. Que es quebrantada. Y es que la Biblia dice. Que Dios llamó a Abraham y le dijo. Ten por cierto que yo haré grande tu descendencia. Como el polvo de la tierra. Como las estrellas arriba. Sal fuera. Mira a ver si la puede contar. Así haré de grande yo tu descendencia. Dios desciende a la casa de Abraham. Eso ocurre porque habían estrellas de día no salen. Y está dentro de la casa. Le dijo que salga afuera. Y yo estoy seguro que Sara estaba ahí. Cuando Abraham tenía 75 años. Sara tenía 65. Cuando fue dada la promesa de un hijo. Según la Biblia registra que pasan 10 años. Y Sara. Se le llenó la fe. De Pioban como una batata. Gloria al nombre de Dios. Lo leo. Capítulo 16 del mismo Génesis. Dice. Sara y mujer de Abraham. No había. No tenía hijo. Y ella tenía una sierva egipcia. Que se llamaba Agar. Dijo entonces Sara y Abraham. Ya ves. Que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego. Pues oye eso le rogó. Que te llegue a mi sierva. Quizá tendré hijos. De ella. Y atendió Abraham. A lo ruego de Agar. Pero que ruego. Le lucha. Se desfocó de la visión de la promesa. Esa fe. Fue quebrantada. No tuvo fe. Del mismo modo que esa mujer. Que Sara. Así mismo está el pueblo de Dios. Lleno. De personas. Que han entendido que el poder de Dios. No es suficiente. Para cumplir con lo que te ha prometido. Y fue quebrantada la fe. Es como una batata. Que coge Pioban. Eso tú lo partes. Y solo tienes que botarlo. Pero en medio de todo esto. Yo hay fe. Inquebrantable. Genuina. La Biblia dice en el libro de Génesis. Me gusta este libro. Es el principio de toda la cosa. Y cuando tú hablas de la fe. O tienes que hablar. De Noé. O tienes que hablar de Abraham. Y la Biblia dice que Dios. Llamó a Noé y le dijo. Toda esta gente que están aquí en este mundo. Su corazón ya yo lo revisé hasta el futuro. Y su pensamiento. Y todo lo que hacen. Vale continuamente al mal. No había arrepentimiento en otro sentido en ello. Así que yo voy a. Yo determiné el fin de cada uno de ellos. Y yo voy a estirparlo. Como una navaja lo afeitaré. Solo a ti en esta generación. Es hallado justo. Y quiero. Que construya una alca. Y te daré la medida. Y tú la harás. Yo te guiaré. Porque tú predicarás. Construyendo el alca. Y al fin de cada. Cuando pasen 120 años. Yo voy a estirpar a todo el que no se arrepienta. Y entre en esa alca. Aquí es donde entra el espacio de la fe. Que yo digo que tenía ese hombre. Tenía 500 años cuando Jehová lo llamó. Y el mundo ya era. ¿Cómo es que tú me dices a mí que va a chupar? Si yo cuando naco. Lo que siento y veo que hay. Es un rocío. Que moja. Que humedece la vegetación. Y tú me dices a mí. Que lo que es de abajo para arriba. Ahora va a ser de arriba para abajo. Y yo voy a predicar eso. ¿Hay fe o no hay fe? Para predicar eso. Hay que tener fe. Para predicar eso. ¿Cómo este hombre que tenía que asegurar? Si había en hospitales. ¿Por qué tú no te interna? ¿Cómo que va a llover? Y el tipo siguió. 120 años dice la Biblia. Y no se arrepintió nadie. Como dicen los campesinos. Nadie. Pero hay una cosa que en medio de todo eso. Me da satisfacción. Y cada uno de nosotros como creyentes. Debería deprimentarlo. Con nuestra familia. Que en ese espacio de tiempo. Que predicó ese hombre. No se salvó nadie de afuera. Pero de adentro. Tampoco se perdió nadie. Y nosotros. Todos tenemos hijos impíos. Inconverso. Que le tienen miedo a Dios. A su palabra. Y ese tipo. Yo no sé cómo era él. Yo lo único que sé. Jehová me dijo a mí. Que hay que construir esa arca. Yo solo no la voy a hacer. Así es que es un empleo que tenemos por 120 años. Aquí hay que cortar palo y tirar martillos sin misericordia. Y la mujer. Yo soy seguro que le dije. Ustedes no van a permitir que nosotros pasemos hambre. El tipo era una caponada. Si tú te ponías analiza la vida de Noé. En esa lectura. Otra cosa que me traía. Me llama mucho la atención. Que en la conversación. Solo habló Dios. El tipo tenía tanta fe. Que no refutó nada. De lo que yo hablo. Tú hablas y tu siervo obedece. Eso es una fe inquebrantable. Pero ahora nosotros. Nosotros estamos. Nosotros estamos. Faltos. De fe. Dios nos da una palabra. Y nosotros tenemos un espacio de tiempo. Si me la doy el lunes. Ya yo el domingo. Yo quiero ver. Y yo sé que hay muchos de ustedes igual que yo. Cuando llegamos el lunes otra vez. Yo digo. Bueno. Él dijo que me iba a bendecir la buena. Que no dijo cuando. Yo tengo que bendecir una bendición por ahí yo. La del dura demasiado. Y hacemos como hizo Sara. Que se desenfocó de la visión. Se desenfocó de la visión. Dios le dijo que iba a bendecirla con un hijo. Y ella se desesperó. Y le dijo. No. Me hizo etéreo. Diez años y por aquí no he vuelto. ¿Cómo es eso? Agarra esa ahí. Dice que le rogó yo. Yo no quería haber nacido en ese tiempo. Porque. Yo no iba a dejar que la mía. Me haces eso. Dice que rogando. Yo no la hago sufrir. Dice que rogándome para eso. Yo le digo. No mi amor. No rogues. No rogues. Tú nada más dime. Cuántos muchachos que tú quieres. Jesús. Y a su nombre. Eso eran unos tiempos. Eso eran unos tiempos. Incómodos. Si se puede decir. Y le echó mano. A la sierva. Y le entregó a su marido. Dios no estaba en el asunto. Hay dos cosas. Que nosotros tenemos que. Que entender. Que. Que hay. Dos voluntad en Dios. Existe una voluntad. Suprema. Y hay una voluntad. Permisiva. La suprema. La voluntad absoluta. La de Dios. Cuando Dios te dice. Si mi presencia. Se movió a la derecha. Vete a esa derecha. Porque por ahí es que estoy yo. Si se mueve al frente. Coge el frente. Porque yo por ahí es que voy. Si a la izquierda. A la izquierda. Porque yo por ahí quedo. Pero hay personas. Que no tienen la paciencia. La fe. La esperanza. La confianza. Para moverse a la derecha. Porque Dios dijo que a la derecha. Coge a la izquierda. Y dio en su absoluta voluntad. Y amor y misericordia. Aún así lo bendice. Esa es una fe permisiva. Una voluntad permisiva. La voluntad absoluta. Fluye sola. Ella le empezó a hacer eso. La sierva de que salió preñada. No estaba ahí yo. Pero me subo que. Le hacía mueca. Y le dijo. Tú eres la jefa. Pero aquí la que está preñada. Soy yo. Tú eres la jefa. Pero aquí. La que va a parir. Y al jefe. Soy yo. Dios le permitió. Que tuviera el hijo. Pero aquí donde nosotros leímos la palabra. Seguimos en Génesis. En capítulo 22. La Biblia registra. Que el Señor le dice. Dame a tu hijo. El único. Ya él tenía Imael. Catorce años más viejo que el otro. Pero es que esa no era de la promesa. La Biblia dice en Isaac. Te será llamada descendencia. No en Imael. Ni en los hijos de Cétora. En ese. En el de Sara. El Señor le dice. Súper maravilloso. Aunque Sara. Se desesperó. La voluntad. Absoluta. Se cumplió. Y este tipo. Agarra al muchacho. Ese otro que no replicó. Él no replicó. Cuando él le dijo que le iba a dar un hijo. Él le dijo. Pero vea. ¿Cómo es esta cosa? Pues mira cuánto años tengo yo ya. ¿Cómo es que yo voy a tener un hijo? Tendrá un hijo. Y será sobremanera grande. Y haré de él una descendencia numerosa. Como las estrellas de los cielos. Eso tal vez tú no lo veas o no lo vas a ver. Tú vas a morir en buena vez. Pero no lo vas a ver. Yo lo voy a mandar a una tierra ajena. Cuatrocientos años durarán allí. Serán esclavos. Pero cuando salgan. Habrá que liquidarlo. Porque saldrán rico. Y a esta tierra aquí donde estás tú. Se la voy a dar hecho. Había una promesa. Isaac era la voluntad soluta. Y le dice que va a ser una descendencia. Pero entonces ahora le dice. Yo quiero que tú lo mates. Agarra Isaac a tu hijo. El único que tú amas. Y agarra y llévalo. Yo te voy a decir que lo lleve. Le va a cortar el cuello. Derramará su sangre. Le pegará fuego. Porque quiero ver lo que se derrita. Como mantequilla y candela. Y el tipo no replicó. ¿Hay fe o no hay fe? No dijo nada. Solamente obedeció. Es lo que le falta a este pueblo en este tiempo. Que la fe de nosotros es una fe que tiene parásito. Es como una batata que tú compras en el mercado. Y cuando la abres no te la puedes comer. Porque está llena de peor. Y no es que yo voy a hablar porque estoy aquí parado. Y voy a hablar para allá. También que corte para atrás. Porque yo tengo momentos. Yo tengo momentos que me pongo grave. Porque es que yo tengo un tiempo con una ola de fuego que es ardiendo. Como un holocausto. Machacándome como una oliva. Que está arriba y el aceite no sale. Y cada vez mientras más me machuca, más me surmejo. Mientras más me machuca, más me surmejo. Mientras más me catiga, más oro. Yo no que no me gusta hablar de oración ni de alardear. Yo le oro por la mañana a 5, 4 y 6 horas al Señor. Yo me levanto todos los días del mundo a las 2 y 45 de la mañana. Antes y ahora. Y entro a la cama a las 5 y a las 6. Todos los días del mundo. Yo no tengo que ver. Yo tengo una gripe. Y una fiebre. Y el sábado. Yo estaba mal. Y cuando ese teléfono sonó. Pasan 48 minutos y no me podía parar. Pero yo hice un pacto y dije. Yo quiero que me dé la fuerza. De que tú me lleves todos los días del mundo a esta hora a tu presencia. Y yo me fui arrastrando. Como un caracol. Y llegué hasta allí. Y digo. No tengo ganas de alabar. Pero te dije que vendría. Y aquí estoy. Y me le tiré al Señor ahí en el altar que tengo en el mueble ahí. Digo. Estoy grave. Pasa tu mano y dame fuerza porque tú sanas. Yo lo sé. Y esa fiebre. Deshaciéndome por dentro. No podía orar. Pero fui al lugar donde le dije que iba ahí. Y allí estuve. Hasta las 5 de la mañana como siempre. Todos los días. A veces le digo. No estoy en pecado. Porque es tan duro el fuego. El otro le digo. Jehová. Sácame la cabeza de la tina que me estoy asfixiando. Me ahogo. Repiro y vuelvo y métela. Estoy grave. Estoy apretado. Tengo 14 meses que no trabajo. La esposa me dice. No diga eso. Digo. Sí. Duro que lo sepa el mundo. Y los muchachos dándome boca autodictos. Toma 500. Viene uno. Toma 2.000. Comprale. El otro. Mira. Comprado pica pica. Y hay que comerse eso. Y hacerlo con acción de gracia. Porque yo no estoy trabajando. Porque está bendiciendo lo que trabajan. Yo me lo tiro. El otro día estaban haciendo comentarios. Y yo. Tenía un elogán. Y hasta acaba uno. Que hay por ahí. El de la camisa roja. Que está al lado. El que está grabando. Y yo le decía una palabra. Que no voy a decir aquí en el púlpito. Y después la palabra. Ahora sí aborrecía. Y digo. Si estoy comiendo ahora. Cualquiera no se atreve a inventar conmigo. Porque empiezo a sacar líneas de día atrás. Ahora. Y no es con que pagame lo que he gastado. A mí todo lo que he traído aquí. Me lo voy a comer. Y cuando veo. Que están dando mucha vuelta. Digo. Tú cóbrate hoy. Da lo que vas a dar por allí. Tiene que darlo. Yo no tengo que ver. Que yo tengo mujer. Ponlo ahí. Que yo no críe de balde. Yo trabajé demasiado duro. Para este momento. Y el tipo agarra al muchacho. Y le dice. Vamos. Y los lleva. A mí me gusta un pedacito. Que es donde le dice a los siervos. Espérense aquí. Que yo voy a llevar el chico. Yo voy a adorar. Y cuando adoremos. Volveremos a ustedes. Ese hombre estaba. Ese hombre estaba claro. De lo que estaba haciendo. Ese hombre tenía una revelación clara. Y absoluta. De Dios encima. Abraham. No fue por nada. Que Dios lo bautizó. Por el padre de la fe. Dios se equivoca. No lo es. No se equivoca. Prepara su holocausto. Y a la promesa. La ponía ahí. Yo considero el estilo que cogió. Porque yo creo que los sacerdotes. Yo no estaba ahí. Pero más o menos yo. Me lo imagino. Yo estoy seguro que le hizo así. Cuando metió el cuchillo por abajo. Dijo déjame darle duro para arriba. Para que casi se corte el cocote entero. Para que la bote toda la sangre. La Biblia dice que el ángel Dios. Ahora tuvo que bocear. Pero duro dos veces. Oye con esa voz. Que boceó el Abraham. Con esa será tu levantado. El día. Del arrebatamiento. Y lo tuvo que hacer dos veces. Ahora no le hagan daño. Que tu fe ya fue probada. Tenía pie o no estaba sana. Esa estaba sana. Esa estaba sana. Ya fuiste probado. Pasate el examen con cien. Porque a Dios con noventa y nueve no se le pasa. Hay que sacarle cien. Es con cien. Y yo estoy seguro. Que cuando el muchachito le dijo a él. Y yo te veo que yo veo con la leña. La leña que tenía el burro. Tú me la pusiste a mí en la cabeza. Yo veo el fósforo allí. Pero ya hay el cuchillo en esta mano. Pero dime. ¿Y quién el cordero? ¿Dónde está el cordero? La Biblia es maravillosa. Le voy a dar una cita para que la busquen en su casa. Veintidós. Siete. ¿Dónde está el cordero? Uno veintinueve de Juan el Bautista. Dice él. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra dice a más de mil setecientos años. La contesta a Juan el Bautista allá atrás. Él es el cordero de Dios. Que quita los pecados del mundo. Él. El hijo de Dios. No es ese chivo que estaba allá. Es él. A Isaac. Alabado sea el nombre del Señor. Y a su nombre. Y yo estoy seguro que Abraham dijo. Yo lo voy a degollar. Como me dijiste tú. Lo voy a matar. Y cuando esté muerto. El que entonces va a hablar soy yo. Y tú. Yo voy a escuchar. Porque yo te voy a decir. Si ese muchacho muere. ¿A dónde está la promesa? ¿Cómo es que tú vas a levantar una descendencia? Como las estrellas del cielo. Ahora yo quiero a mi hijo. Como tú me lo prometiste. Tú tienes que revivirlo. Porque yo le dije a ellos. Que yo volvería a comer. ¿Tenía fe o no? Estaba sano la batata. No tenía nada de piogán. Y a su nombre. Así que mis hermanos. Aquí culmina el mensaje que Dios me dio. Pero. Mediten en lo que le dije al principio. Yo sé que Dios quiere hacer algo en esta casa. Desde los días que vine y me senté ahí. El primero que predicó fue Checo. Muy buen mensaje. Luego volvió y predicó otro bueno. El varón aquí. Julio César y todos los que se han parado ahí. Yo he ido analizando cada uno de los mensajes. Hasta el mismo Tony. La Paola de los jóvenes. Y cada uno de los mensajes. Porque yo me gusta fin a mis oídos. Escucha bien cuando se está hablando la palabra del Señor. Cuando Dios habla. Entonces uno tiene que callar. Porque se supone que Dios le dijo para que se pare ahí. Esa es la trompeta que usó Dios. Y si respetamos a Dios. Respetamos a quien se paró aquí. Aleluya. Fe. Seguridad. Y esperanza. Y a su nombre. 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 Y a su nombre.